Hey garrunos, otro nuevo día aquí en la calle señores, para ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué horas serán, a qué horas estés viendo este episodio, pero hoy vamos a ir a un mandado y les voy a decir cómo está ese mandado. ¿Qué les iba a decir? También, oigan, acuérdense, somos 504, acuérdense que ya voy a hacer esta semana el giveaway, para que estén pendientes, agreguenme en Facebook, agreguenme en Twitter, agreguenme en las redes sociales, si es que quieren ganar, ¿ok? Por cierto, tiene que estar suscrito a mi canal, lógico, el que gane, tiene que estar suscrito a mi canal, y ahora lo voy a hacer diferente, porque no voy a escoger yo al ganador, sino que voy a usar un sistema automatizado, que va a escoger al ganador solo, yo no me voy a poner cuál video, y ellos van a escoger todos los comentarios, y van a agarrar a un ganador, así ya no hay problema de que ella escogió a alguien. ¿Quién yo? Pues yo nada más lo doy así, donde caiga la mano. Pues ya no, porque después dicen, no, pues es que gane el mismo, no, pues yo también quiero ganar, no, pues sí, yo también escribí tres veces, no, pues yo soy bien tramposo y quiero ganar, yo soy bien chillón y me gusta ganar a mí siempre, y así sucesivamente, soparrarme todo eso, voy a poner una máquina que escoge el ganador, y punto. Así que ya saben, esta semana va a ser el giveaway, suscríbanse a mi canal, si no están suscritos a mi canal, ya saben, aquí en la esquinita esta, no esta, este, aquí se pueden suscribir a mi canal para participar, vámonos. Bueno, ya cruzamos a México, y ahora vamos a, chiquen, aquí está el lluvia, no ve el lluvia. No, no lo ve, bueno, vámonos, creo que vamos a llegar con una sobrina, a encargar un encargo, porque no puede ir, a ver, porque no puede ir a ver la película, esta. Solo, la vamos a dejar encargado. A esto vamos a ir con una sobrina, vámonos. Ya no hombre, pues ya fuimos allá con la sobrina que les dije, una sobrina que la recogieron de la calle, y luego. ¿Qué les cuento? ¿Se acuerdan de la película que les dije que íbamos a ir a ver, que tenemos que dejar a Abby, que esto, que no dijera nada? Ay, te digo, siempre hablando de más. No, no es ahora, sale mañana esa película. Así que no se emocionen, no se emocionen. Entonces la hora vamos a cambiar de película, vamos a ir a verla de Resident Evil, que viene siendo este póster que está aquí. Y ahorita empieza un ratito, pues vamos mientras allá. Y ya, ¿quieren ver quién es la sobrina? Yo sé, ¿quieren ver? Chequen. Pero tardamos mucho de que se cambió, se bañó, se peinó, se pintó y todo. O sea, se puso glamurosa. Y ya. Mentiroso. Saluda, por favor. Hola. Me mentiste y me dijiste que iba a cuidar a Abby. Sí, pero no pensé que era jueves ahora, pensé que era viernes. O sea que eso es pretexto para Melito Agriñú de Chancluda. Sí, porque no me liste. Porque no te ha listo. Bueno, tengan compasión. Que como estaba en su casa acostadota, todavía a las 12 del mediodía, pues tengan compasión de ella. Sí, por favor. Ya me dejas, por favor. Yo me estoy riendo. Bueno, vámonos pues al cine. A ver esa película, a ver qué tal está. Ahorita les digo a ver si es una porquería de película o si sirve. Vámonos. Bueno, ahora lo bajamos aquí. Aparece que van pura modelo. Bueno, vamos a comprar los boletos. No sé qué hora se empieza la película. Yo creo que van a la una y algo. Creo que voy a entrar a ver. No, más bien, voy a entrar a ver esa de arriba. ¿Qué lugares quieres? Pantalla abajo, azul, 42 se cambio. Tuve que ir a comprarme una nieve y ya vamos a entrar al cine y ya están comprando los tickets o chequen. Así que nos vemos al rato porque no dejan grabar aquí, ya saben. Ahorita nos vemos, ahorita les digo que tal está esta película. Supongo que va a estar buena. ¿Chequen la nieve? Especial. Ay, sí. Bueno, ya me voy para allá. Así que ahí lo veo ahorita. ¿Qué pasa, gente? Ya salimos de ver esta película. Está buena, está buena la película. Por esencia ficción, pero está buena. ¿Te gustó, baby? No, estuvo más o menos. Jessica, ¿te gustó? Sí, estuvo chida. ¿Sí? Sí, estuvo suave. Sí, estuvo más o menos la película. Ya vamos a dejar a Jessica y luego nos vamos a el Paso, Texas. Bye. ¿Qué feo se despide más? Despide. Bye. Muchas gracias. Ándale, pues, bye. Adiós. Mira, lo dejamos. Bye, niña. Bye, mami. Bueno, ya nos fuimos de ahí. Y ahora vamos al Paso, Texas, señores. Porque tenemos un compromiso a las 5 y media. Y son las 3 y media. So, justo a tiempo vamos a llegar. Vámonos. Vamos. Y ya nos fuimos de ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!